todo muy bien gracias a Dios aquí estamos con todo aquí encima ¿cómo te fue después del reto? después del FICCAM vine y me fue un ratito porque mi mamá se había ido en la madrugada y no habíamos dormido absolutamente nada pero el FICCAM fue buenísimo buenísimo ¿cuántos invitados tuviste? solamente fui con uno tenía tres pero llegó solamente uno y realmente no era mi hijo que siempre yo lo invito este él ha tenido una transformación bastante grande, lo que pasa es que no quiere mostrar nada de lo que él hace pero ha sido un aumento en masa muscular mi hijo no pesaba ni 100 libras y él pide 6.4 sí, lo vi tantísimo ¿y qué intenciones tiene con el negocio? ¿tú lo ves con alguna intención o solamente quiere seguir tomando el producto? él ama el producto los usa todos o sea él usa el batido él usa la línea 24 completa pero el negocio no todavía no lo ha visto yo le hablo le hablo le hablo sobre él y él ha recomendado el producto a amigos de él y me compran y me compran pero él no ha visto el negocio pero por eso es que lo llevo a los a los FICCAM ¿no? para que tenga esa esa vaya desarrollando esa esa visión con también con otro otro tipo de personas con jóvenes pero ese es mi mi mayor este reto con él yo yo quiero hacerle unas preguntas y por eso abrí mi pantalla ahí blanca todos ven mi pantalla ¿verdad? se ve una pantalla en blanco ¿cierto? yo quiero preguntarles a ustedes ¿cuáles son? y los vamos a escribir aquí ¿no? ¿cuáles son los beneficios que uno recibe cuando uno se hace equipo del presidente? ayúdenme y yo los voy escribiendo vacaciones vacaciones ¿qué más? ¿qué más creen ustedes que cuáles son los beneficios que una persona recibe o que usted recibiría ¿no? porque muchas veces el beneficio general no puede ser el mismo beneficio específico ¿no? libertad financiera ¿qué puede ser? ¿qué más? calidad de tiempo calidad todos los regalos que te da el balay ¿los regalos? ¿los regalos que da el balay 6% de bono 6% de bono y VIP por el resto de tu vida 6% de bono ¿qué te da la posesión? mucha gratitud ¿qué más? vidas cambiadas ¿qué? gratitud cuando tú dices vidas cambiadas le voy a poner como contribución contribuir al sí ¿qué más? ayúdenme ayúdenme ¿qué más creen ustedes que puede crear una comunidad comunidad un legado un legado ¿qué más? ¿liderazgo? ok legado ¿liderazgo? ¿influencia? estamos hablando de todas las cosas que te puede dar a ti o de los beneficios que recibes tú cuando llegas al de presidente ¿influencia? ¿qué más? ayúdenme ayúdenme bueno los viajes viajes los viajes las vacaciones ya lo hablamos responsabilidad bueno las regalías regalías royalty las regalías ¿qué más? y para una persona estos son yo los veo como muy generales ¿no? paz 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 bueno bueno debería que más responsabilidad responsabilidades mucho más ¿qué más creen ustedes? satisfacción ¿qué más beneficios o recompensas recibe uno al hacer eso ¿qué más creen? eh bueno los reconocimientos no sé reconocimiento bueno I did it además ayúdenme por favor muchachos oye pero nada más estamos hablando dos que hablen ¿qué más? ¿qué representa o qué beneficios trae hacerse equipo del presidente? pues estoy escuchando hablen cualquier cosa es importante lo que digan es más importante que digan algo que se queden callados y acuérdense que estamos aquí todos participando todos con su camarita abierta ¿qué más puede representar ser equipo del presidente? vacaciones libertad financiera calidad de tiempo regalos el 6% del bono bien no sé porque ya todos lo han dicho o sea lo que yo tenía en mente ya los han dicho ok contribución creación de comunidades legado liderazgo influencia ahora de de todos estos que yo coloqué aquí ¿cuál tiene una representación más importante para ustedes? por ejemplo para ti Jenny ¿cuál? para mí libertad financiera y de tiempo para ti libertad financiera y tiempo y Paldemar a ver a ver que puedo cambiarle ¿qué significa? ¿cómo? ¿cuál de las de las dos significan más para usted? dígame dígame que significan mucho para usted de estas la herencia la herencia calidad de tiempo calidad de tiempo ok ¿qué más Aldemar? ¿cuál otra? bueno eso no había pensado ¿cuál? ¿cuál no habías pensado? yo diría que una de las cosas sería la herencia o sea que le podemos dejar a nuestros hijos las regalías a que es de generación que es heredable correcto y para mí las tres primeras vacaciones libertad financiera y calidad de tiempo son una de las cosas que más me gusta me gusta viajar la financiera y la calidad de tiempo ok entonces ¿por qué se metieron a hacer Herbalife? mira y vuelvo a la misma pregunta y si no y si no logramos tener esto en nuestro corazón en nuestra mente entre el pecho y la espalda no no va a haber algo que nos dé el drive la motivación el deseo de quererlo sacar adelante si tú me muestras de estas hay muchas que tú puedes lograr ni siquiera con Herbalife calidad de tiempo se pueden casar con un hombre millonario y ya no necesitan hacer el trabajo de salir a prospectar por ejemplo ok gratitud uno no necesita estar esperar a llegar al equipo de presidente para estar agradecido cierto para crear comunidades hay gente muy fuerte hay unos que son pastores y crean iglesias y hacen un trabajo muy bonito están contribuyendo cierto bueno de pronto los regalos que Herbalife si eso es solamente Herbalife y el bono del 6% también ok pero hay que hay que poder ser ser capaz de visualizar estos beneficios ok porque si no los visualizas y no los sientes y no los adoptas como si fueran tuyos pues simplemente cualquier cosa te va a sacar de Herbalife o simplemente te va a hacer no hacer Herbalife no hacerlo ok yo conozco dentro de los años que he estado en Herbalife mucha gente inclusive equipos del presidente que se han ido que se han ido porque creen que estas personas se van del negocio ok porque no hay una alineación directa con el significado que tiene y lo que representa cuando tú estás aquí mira cuando nosotros comenzamos el negocio y yo personalmente yo lo comencé por una necesidad financiera necesitaba resolver ok y mis razones normalmente han cambiado durante el transcurso del tiempo una de las cosas que más me gustaban eran los VIPs yo hacía lo posible y lo imposible para para calificar a los VIPs para poder compartir con gente que tuviera más conocimiento que yo más experiencia que yo y poder aprender cierto usted no se imagina lo que yo hago por un regalo Herbalife estando de pelea por allá con Herbalife porque no me han entregado una camiseta que me debieron haber dado cuando califiqué al equipo del presidente y el significado que tiene la camiseta representa inclusive muchas veces más que el mismo cheque ok pero las las razones van cambiando y le voy a decir para mí cuál es la más importante en este momento contribución para mí el hecho de contribuir es lo que me levanta en las mañanas el hecho de ver que hay gente cambiando de nivel es lo que me motiva a hacer estas llamadas lo que me motiva a tener el STS abierto lo que me motiva a tener los clubes abiertos ok el tema de ayudar a las personas con un sentido porque no es solamente ayudarlos yo escuchaba es que yo quiero ayudar con un sentido y un propósito que está alineado con mis creencias es lo que me hace levantarme en las mañanas para salir a trabajar y poder lograr estas cosas y siento personalmente que tengo que seguir fortaleciéndome en muchas en muchas de estas áreas para poder pasar al siguiente nivel para poder hacerme equipo del Sherman algún día ok que lo está moviendo usted que lo está moviendo usted para que usted entienda que estos beneficios no los va a obtener de gratis no los va a obtener de gratis usted necesita hacer un trabajo arduo diariamente siendo consecuente con lo que usted está haciendo sus invitaciones deben ser todos los días su prospectación debe ser todos los días sus metas deben estar fijadas y deben estar plasmadas para todos los días ok usted no puede dejar un día pasar sin establecer las metas y ser medibles el sábado estuve en un entrenamiento y ya para pasar a un par de preguntas pero estuve en un entrenamiento y una muchacha que es 2500 que me dio una enseñanza mi enseñanza normalmente era en el tema de clubes es oiga yo voy a vender mil dólares al día que lo he logrado un par de veces en consumos hacer mil dólares al día pero jamás en la vida me había propuesto una meta que fuera paulatinamente ascendiendo basado en mi dato histórico de la semana pasada dentro del club y ella me dijo Roosevelt ¿por qué no miras más bien en aumentar tus consumos diarios contando contando un consumo alguien que se tome 14 dólares mínimo promedio que si hoy entraron tres personas a mi club pues voy a trabajar para que la otra semana sean seis personas ok y que se mantenga entonces ¿qué estás haciendo tú para que tú puedas sacar este pin de presidente? un una meta sin un plan de acción y sin una estrategia simplemente se convierte en un sueño ok y eso es lo que no quiero que pase en este en este chat no quiero que estén ilusionados de algo que jamás va a suceder porque ninguno estaría teniendo el el resultado y el y las y los números que queremos que ustedes logren lo que queremos es que estas llamadas sean para darles a ustedes una una un significado y y les demos un mindset una mentalidad para que ustedes logren verse como equipos del presidente pero después de que ustedes logren eso que ustedes rindan cuentas y nos dejen saber lo que hicieron la semana pasada dato histórico y lo que van a hacer ahorita un dato propuesto formulado para poder llegar al nivel y poder progresar ok entonces me gustaría que cualquiera de ustedes me diga que hizo la semana pasada que resultados tuvo cuánto vendió cuántos asociados preferentes tuvo cuántos clientes tuvo y qué piensa hacer esta semana comenzando hoy lunes para hacer un incremento paulatino a los resultados que tuvo la semana pasada lo escucho alguien que nunca haya hablado el que no habla fue quien no hizo nada y si todos se pelean es porque todos han hablado bueno voy a empezar voy a empezar algo que hice la semana pasada diferente fue una de las tareas que dio Jamie en la clase que fue acercarse a las personas hablándole sobre algo en el caso mío yo me acerqué una persona en el supermercado y le empecé a hablar sobre las fresas y le empecé a hablar sobre las fresas que estaban bonitas y de ahí me generó una venta eso yo nunca lo había hecho si uno habla con las personas en la calle pero como acercarse a alguien directamente a ofrecerle con un tema diferente lo que tú haces eso no lo hacía y lo hice dos varias veces en la semana pero con dos clientas en el momento me surgió una venta algo nuevo que quiero incorporar esta semana que nunca hago es que no anoto mis metas diarias todos los días no las anoto no digo voy a hacer esto voy a hacer esto voy a hacer esto y después al final del día yo misma tengo que ver que hice diferente para yo esforzarme más a lo que es la meta que quiero llevar en el mes de marzo y eso es algo que hice hoy diferente siempre anoto las metas del mes pero no me siento todos los días anotar quiero hacer esto hoy no hago ese listado eso es lo que quiero incorporar de nuevo que no lo no lo practico todos los días ok y lo quieres incorporar a partir de cuando lo empecé a hacer desde hoy esta mañana dije no tienes que tengo que tener metas diarias en cuanto a puntos en cuanto a ventas en cuanto a metas personales de extender más lo que es el tiempo que saco como para desarrollo personal que siempre lo limito a escuchar un audio o hacer la lectura diaria esforzarme un poco más para que entonces a fin de mes yo tenga las metas más diariamente tener mis metas más claras perfecto perfecto ¿quién más quiere compartir? para terminar la llamada yo por aquí algo que me ha funcionado mucho el mes pasado para para este mes que lo voy a seguir haciendo es trabajar en lo que has dicho anteriormente Luzve trabajar de estructura en estructura o de invitación en invitación concentrarnos que viene la semana que viene a donde voy a invitar y ese ha sido mi enfoque y mi energía ya pasó el workout ya hay que trabajar en otra cosa y ha sido creo que una de las cosas que ha funcionado mucho para mí aunque todos sabemos que tenemos que invitar aunque todos sabemos que hay evento todos los meses no tenemos esa estructura establecida de decir ok terminar el workout a donde vamos la meta es invitar a todos el reto de transformación ahí va mi energía y ha funcionado mucho tener esa estructura diaria que dijo Denise que a veces olvidamos y sabemos que tenemos que hacer pero literalmente tomar esos 10 minutos que tú has comentado en anteriores llamadas tómate 10 minutos en escribir tus metas del día tus metas del mes por supuesto a corto y mediano plazo es algo que que me gusta mucho porque me enfoca diariamente hemos sido mucho más intencionales y creo que le pasó no sé si fue a Clara o a alguien que esos clientes viejos tenemos dos clientes de hace dos hace un año aproximadamente que no hacían ni una orden de absolutamente nada invitarlos al workout significó una reactivación para ellos y estar listo para el reto de transformación son pequeñas cosas que hemos venido haciendo trabajando desde las llamadas y el resultado ha sido bastante satisfactorio que voy a aplicar para el mes entrante seguir trabajando esas estructuras de invitaciones y tener mucho más consistencia en mis metas diarias invitaciones al club invitaciones al próximo reto al próximo STS al LDW que es elevator y pues bueno todas esas cositas para mí han funcionado y lo voy a seguir duplicando para el mes entrante dale gracias mira cosas que tenemos que tener en cuenta cuáles son nuestras próximas actividades de invitación no número uno mira a ver qué actividades tiene usted dentro de su club nosotros tenemos nuestras clases aquí de baile entonces esa es nuestra orientación enfoque para nuestras clases de baile y también invitación a la gente para que vaya a tomar el producto dentro del club cierto entonces tenemos clase el martes tenemos clase el jueves averigüe si usted qué va a hacer usted tiene un bootcamp local tiene una actividad local tiene que meterla ahí cierto y vamos enfocando a todo el mundo para volverlo a meter en nuestro próximo STS que es qué día ya saben cuándo es el 23 exactamente Susana solamente te leí los labios porque estás en mute pero el 23 ahí va nuestra concentración para poder llevar la gente recuerden tres cosas importantes tienen que empezar a hablar con sus distribuidores y sus supervisores de Elevate Elevate era antiguo es lo que ahora lo que antiguamente se conocía como fin de semana de liderazgo lo que traía la gente a los fines de semana de liderazgo era la fiesta la fiesta ok usted a partir de hoy se va a ir a buscar un vestido de astronauta de marciano de lo que sea y usted se va a preparar para esa fiesta usted va a estar tan emocionado que lo único que vamos a hacer es hablar de la fiesta del Elevate ok y vas a hablar de la cantidad de bonificaciones que se están pagando de los bonos de las recompensas que está dando Herbalife si traes un asociado preferente un distribuidor nuevo ahora aprende bien la jerga el dialecto lo que se habla se le habla del tema de Elevate se habla a los nuevos distribuidores o asociados preferentes como para darles un enticement como para provocarlos si pero no se le está siempre haciendo la invitación ay no imagínate tenemos una fiesta vamos a ir a un evento que está súper chévere lástima que no puedas ir porque es solamente para distribuidores como así que yo no puedo ir pero yo sé que tienes que hacer distribuidor y cuando se hace distribuidor le dice lástima que no puedas ir a cierta parte solo es para supervisores ok entonces tienes que aprender a ir soltando poco a poco para que la gente se vaya enamorando preguntas comentarios sugerencias no bueno muchachos les recuerdo esta llamada me tocó sacar alguien ahí de la llamada porque me apagaba la cámara la cámara tiene que estar prendida son 15 minutos que es un enfoque que estamos aquí lo que quiero es que ustedes presten la atención y que estén así presentes yo estoy presente queremos que ustedes estén presentes nos vemos mañana que Dios los bendiga chao que Dios los bendiga que Dios los bendiga que Dios los bendiga